Rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, donde daremos cuenta de los asuntos que han sido objeto de acuerdo por parte del Consejo. En primer lugar, les informamos que se ha aprobado el anteproyecto de ley de patrimonio cultural de Castilla y León, sobre el mismo dará cuenta inmediatamente con carácter más extenso el consejero de Cultura, Turismo y Deportes. Yo relataré, si quiera brevemente, el resto de los puntos que figuran en el orden del día. En primer lugar, y como ven ustedes, un conjunto de asuntos de la Consejería de Presidencia. Por una parte, la Junta ha aprobado la aportación de 630.000 euros para diversos proyectos de ayuda humanitaria a través de asociaciones sin ánimo de lucro. Se trata, por un lado, de 280.000 euros dirigidos a paliar diversas catástrofes de la población desplazada o afectada por conflictos armados, por catástrofes naturales o diversos sectores de población vulnerables en los países más pobres del mundo. Y, por otro, un proyecto de 350.000 euros, que es un proyecto integral multisectorial en Guinea-Bissau para abordar la desnutrición aguda y la mortalidad infantil. Dentro del primer grupo, de los que afectan a diversas actuaciones, hablamos de 280.000 euros, que pretende apoyar a unas 8.700 personas en situación de vulnerabilidad. Entre ellos incluimos 45.000 euros para Curroja para actuar en los campamentos de refugiados saharauis en Tinduz, 34.000 euros para un proyecto de intervención en los campamentos desplazados de violencia en la República Democrática del Congo, 35.000 euros a través de Curroja para paliar la desnutrición y la hambruna en el Níger, 40.000 euros a través de UNICEF para abordar la desnutrición y la hambruna en el Chaz, 41.000 euros a través de médicos del mundo para mejorar la atención sanitaria de la población afectada por las inundaciones en Sudán del Sur, 35.000 euros para la Agencia de Naciones Unidas para la población refugiada de Palestina en Oriente Próximo para atender sus necesidades en relación con el conflicto de Siria y 50.000 euros para el grupo de rescate y de montaña en Castilla y León para el salvamento que ustedes ya conocen de otras ocasiones. En el otro aspecto es un proyecto en torno a UNICEF que beneficiará a 6.000 niños en Guinea-Bissau por un importe de 350.000 euros, lo que refleja claramente la solidaridad de nuestra comunidad autónoma, la cooperación al desarrollo y este efecto que tiene Castilla y León como comunidad autónoma de apoyo a aquellas áreas del mundo que tienen las circunstancias más graves y que merecen el apoyo de sociedades solidarias como es la nuestra. En otro orden de cosas, 105.000 euros para la Asociación Universitaria de Postgrado, que va a financiarse de esta forma un total de 15 becas durante el curso y que supone un incremento asimismo de 70.000 euros respecto de lo que se tenía otorgando actualmente. Son 15 becas de posgrado en las universidades públicas de Castilla y León. Se incluye también dentro de lo que es el Plan Estratégico de Ciudadanía Castilla y Leonesa en el exterior. Asimismo, 21.500 euros para el proyecto Pasaje de Vuelta en relación con la memoria de la emigración. Tienen ustedes también el relato de ambas cuestiones en la nota de prensa. Hemos aprobado 60.000 euros para la Diputación Provincial de Soria para rehabilitar el inmueble de la Casa de Soria en Madrid. Se trata de poner en valor la comunidad soriana en Madrid, dándole una mayor visibilidad y, por otra parte, que este edificio de la Casa de Soria en Madrid pueda ser sede de la Casa de Castilla y León en Madrid y, por tanto, dar servicios al conjunto de los ciudadanos de nuestra comunidad autónoma, independientemente de la provincia de origen o de la provincia de residencia. Pasando ya al ámbito de la Consejería de Hacienda, se facilitará el pago de los tributos autonómicos a través de Bizun, también mediante tarjeta de crédito de forma presencial o telemática. Esta es una novedad que permitirá no solamente ya lo que hemos hecho muchas veces, la bajada de impuestos en nuestra comunidad autónoma, sino facilitar al contribuyente que la gestión de los mismos sea lo más fácil posible. Por tanto, no solamente atendiendo a la oficina donde se le pueda prestar asesoramiento, sino también mediante el mecanismo de tarjeta de crédito, tanto de forma presencial como telemática. Y a partir de este mismo año, cuando se concluya el procedimiento, a través de Bizun se podrán pagar impuestos en nuestra comunidad autónoma. No va a implicar coste alguno de comisión de utilización para el usuario. Y Castilla y León se convierte en una de las cuatro comunidades autónomas que van a dar esa posibilidad de que los tributos autonómicos de Castilla y León se puedan pagar de forma telemática a través de Bizun. La Junta va a destinar más de 9 millones de euros, en concreto 9,4 millones de euros, para modernizar diversas estaciones de autobuses. En este caso, en Ávila, en Palencia, en Ponferrada, en Soria y en Ciudad Rodrigo. Saben ustedes que estas actuaciones están cofinanciadas por los fondos europeos de la nueva generación. A la cantidad de 9 millones que procede de Europa se incorporan a los fondos propios de la comunidad autónoma para superar los 35,5 millones de euros, en el objetivo de mejorar la calidad del servicio, el confort de los viajeros y aplicar medidas de eficiencia energética y mejora de la accesibilidad en las estaciones de autobuses de nuestra comunidad autónoma. Siguiendo con la apuesta por las infraestructuras de regadío, en este caso son 7,1 millones de euros de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, para instalar plantas solares fotovoltaicas en la comunidad de regantes de la Armuña, en Salamanca. Se verificarán de esto un total de 6.577 hectáreas de regadío, que pertenece a un total de 840 propietarios. La ejecución de estas actuaciones va a permitir electrificar el sistema, ahorrar energía, mejorar costes y, asimismo, avanzar hacia la rentabilidad y la sustentabilidad del sistema. En alguna ocasión hemos dicho que la mejor forma de prevenir los riesgos de la sequía y los efectos que tenga sobre los agricultores es invertir en infraestructuras de regadío. Lo hacemos en bastantes consejos de gobierno. Este es un caso más de inversiones en infraestructuras de regadío para hacer más accesible el uso del agua para el conjunto de los regantes de nuestra comunidad autónoma. Se destinarán más de 2 millones de euros para adquirir diverso equipamiento en la unidad de críticos de Salamanca, en este caso del Hospital de Salamanca. Se trata de diverso material para unidad de críticos. Asimismo, 377.000 euros para el suministro tecnológico de 23 edificios hospitalarios. Saben ustedes que llevamos desarrollando un sistema de conexión de todos los centros sanitarios de Castilla y León entre sí. La inversión total prevista asciende a 7.650.000 euros. Queremos llegar a un total de 500 centros sanitarios de la Gerencia Regional de Salud. Aquí incorporamos 23 nuevos edificios con una inversión de 377.000 euros que se financia íntegramente con los fondos europeos de la nueva generación. En el ámbito de la política social, 550.000 euros para la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer, para mejorar el tratamiento de la enfermedad. Se beneficiarán las 25 entidades existentes en nuestra comunidad autónoma dentro de AFAS, promoviendo la autonomía personal y la prevención de la dependencia, pero también la gestión de servicios en este ámbito. Se estimula de forma técnica la situación de los mayores, la habitación psicosocial, las terapias ocupacionales o la recuperación funcional, asimismo ofreciendo asesoramiento a las familias. Medio millón de euros es lo que se va a destinar para fomentar el asesoramiento de las personas mayores de Castilla y León y el impulso del envejecimiento activo. Se van a beneficiar un total de 473.155 euros. Es lo que se destina a la Red de Federación de Jubilados y Pensionistas de Castilla y León, que actúa sobre todos los jubilados y pensionistas mediante programas de envejecimiento activos y mejorar la calidad de vida de los mayores a través de acciones preventivas y de promoción de la autonomía personal. Asimismo, 320.000 euros para el programa puesto en marcha por la consejería de familia titulado Reto Zamora. Se trata con ello de traer profesionales en el ámbito de los servicios sociales de otros países, que tiene el doble objetivo de mejorar la atención profesional en Castilla y León, pero asimismo el que estas personas luego residan ellos y sus familias en nuestra comunidad autónoma, en este caso en la provincia de Zamora, y se puedan también engrosar las políticas en el ámbito de carácter demográfico. Estamos hablando de personas nacidas en Cuba, Argentina y México. Este proyecto facilita la selección en origen de estas personas que son profesionales en este ámbito, que vengan ellos y sus familias a trabajar a Zamora, con lo cual damos servicio en Zamora, pero también mejoramos la cualificación y la población en Zamora. Este proyecto, que arrancó en el mes de marzo, ha permitido ya la llegada, desde el mes de marzo estamos ya en abril, de un primer grupo de 16 personas procedentes de Argentina y Cuba. Cinco de ellos son menores de 12 años, que son a su vez miembros de esas unidades familiares. Los que participan en este programa son profesionales de la medicina, enfermería, educación, contabilidad y otras disciplinas que van a iniciar su andadura laboral en Castilla y León en el ámbito de los servicios sociales. Es algo muy importante, especialmente en el caso de la provincia de Zamora, porque nos permite mejorar los servicios sociales y nos permite también mejorar las políticas de población. Y un último asunto, aunque luego lo pudiera ampliar el consejero, 260.000 euros para actuaciones de restauración del santuario de la Carballeda en Río Negro del Puente en Burgos, de acuerdo con la documentación que todos estén disponibles. Y, sin más, le doy la palabra al consejero para que nos detalle más ampliamente el proyecto de ley que hemos aprobado esta mañana, que es en el ámbito del patrimonio cultural. Muchas gracias. Buenos días, señoras y señores periodistas. Es la primera vez que concurro a estas ruedas de prensa y lo hago pues encantado, poniéndome a su disposición con toda cordialidad. Sin embargo, mis primeras palabras inevitablemente tienen que ser de condolencia. Ayer falleció don Clemente Serna, abad histórico del monasterio de Silos. 24 años estuvo al frente del monasterio de Silos y fueron años verdaderamente muy importantes para la comunidad y para la cultura de Castilla y León. A que expreso mi pesar y mi condolencia a la comunidad de Silos y a todas las personas que le han acompañado y que le siguen acompañando, que le tenían cariño y que le tenemos cariño, que somos muchísimos. Paso al anteproyecto de la ley de patrimonio cultural de Castilla y León. Lo primero que tengo que decir es que esta ley pues era muy necesaria, pero muy, muy, muy necesaria, verdaderamente muy necesaria, porque la sensibilidad y la realidad ha ido cambiando y las normas que teníamos presentaban insuficiencias obvias. Ha tenido una gestión, era peligrosa la situación en la que estaba. Yo creo que lleva tres legislaturas dándose vueltas a esta ley y nosotros desde el principio dedicamos mucha atención a empujar la ley, a impulsarla. Y ahora por fin, ya llegamos un poco más de un año en el Gobierno, ahora por fin eso es realidad. Lo segundo que quiero destacar y lo quiero destacar muy enfáticamente y con felicitación es que esta ley ha sido hecha por los funcionarios de la consejería. Saben ustedes que con indebida frecuencia hay proyectos, no lo digo por Castilla y León, es un planteamiento generalizado. Hay proyectos y leyes que se encargan a consultoras y a veces a consultoras de mucha capacidad profesional, pero desvinculadas del territorio. Y eso genera inevitablemente problemas y nacen con limitaciones. Bueno, esta ley, ya sé que lo estoy repitiendo, la han hecho fundamentalmente nuestros funcionarios. Yo cuando llegué a la consejería conocía a muchos funcionarios, pero la verdad, desde entonces hasta ahora estoy verdaderamente satisfecho y asombrado. En la Dirección General de Patrimonio, en Turismo, en Deportes, hay funcionarios francamente estupendos y son ellos los que han hecho esta ley. Lógicamente, hablando con ellos y en colaboración, pero son ellos quienes la han hecho. Y, en consecuencia, quiero expresar públicamente mi satisfacción y mi enhorabuena. Vamos a ver. La ley. Esta ley, en definitiva, es una ley muy nueva, muy novedosa, radicalmente novedosa. ¿Por qué es radicalmente novedosa? Todos somos deudores de una concepción del patrimonio como legado. Es un legado que nos han generado, que nos han dejado las generaciones anteriores, un legado muy importante. Esas generaciones anteriores tienen muchísimo mérito porque lo han conservado para nosotros. Pero actualmente esa concepción, el patrimonio como legado, la hemos superado. Ahora hemos pasado de la concepción de legado a la concepción de recurso, sin dejar de ser legado, sin perder esa concepción de legado. Pero recurso educativo, recurso social, recurso cultural y recurso económico. Yo siempre digo que hay una concepción del patrimonio retórica, cuando el patrimonio son las cenizas. Y nosotros, yo personalmente, siempre hemos tenido la concepción de que el patrimonio no son cenizas, son brasas. Y que nuestra misión es reavivarlas. Reavivarlas para que esas brasas iluminen el futuro. Y esto es la concepción que subchafe a esta ley. Esas brasas están reavivadas y pasamos del legado al recurso. Claro, los recursos. Lo primero que necesitan los recursos es gestión. También es una idea que me habrán oído en numerosas ocasiones es desarrollarla. Yo creo que aquí en Castilla y León hay restauradores maravillosos, investigadores estupendos, conservadores imbatibles. Pero fallábamos en la gestión. Y este es un concepto capital. La gestión es una palabra que reúne cuatro conceptos. El de investigación, el de protección, el de conservación y el de difusión. Yo creo que aquí el de investigación se venía haciendo muy bien. Han salido investigaciones y monografías tumbativas desde hace muchos años y siguen saliendo. Se investiga y se trabaja muy bien en nuestro patrimonio. La protección, bueno, tenemos un patrimonio inmenso y la protección plantea y planteará problemas. Luego me extenderé más sobre esto. Pero en esta ley las medidas de protección se acentúan. Y se acentúa también, como es lógico, el capítulo de sanciones. Porque una protección, si no tiene un sistema de sanciones que lo avale, que lo sostenga y que lo refrende, se queda en nada. Investigación, protección, conservación y difusión. Pero claro, para desarrollar todos estos puntos hace falta generar recursos económicos. Entonces, hemos creado la gestión de carácter sistémico, contando con las asociaciones y con las entidades implicadas. Es decir, no puede ser una cosa de la Junta. Las asociaciones, que hay muchas en Castilla y León y muy meritorias, porque casi todas esas asociaciones están basadas en trabajo altruista y voluntario. Con todas esas asociaciones y, claro, con los ayuntamientos hay que contar. Miren, les pongo un ejemplo, porque yo creo que con los ejemplos las cosas quedan más claras. La Fundación Las Médulas. La Fundación Las Médulas tiene en su patronato a la Universidad de León, a los ayuntamientos propietarios, el de Domingo Flores, el de Caucedo, el de Las Médulas, al Centro de Estudios Percianos, al Consejo Comarcal del Bierzo, a la Diputación y la de Naturgy. Tenía un presupuesto que escasamente llegaba a los ciento ochenta y tantos mil euros. Nosotros, en concurrencia competitiva, y convocamos un proceso de concurrencia competitiva, encontramos y con todo merecimiento ganó ese concurso Marian Revuelta y los resultados están ahí ya. Posiblemente, el próximo año, el próximo ejercicio, el presupuesto se duplicará y se duplicará con recursos conseguidos desde la gerencia. No les insisto en el asunto de Siega Verde, porque estos días se ha publicado y es muy reciente que Siega Verde, que estaba en una situación verdaderamente difícil de entender, con ninguna visita, porque decir que Siega Verde tenía cuatro mil o tres mil visitas al año, no es nada, son los escolares de la zona y los datos ya han sido trascendidos. Bueno, este es el esfuerzo de pasar de un concepto a otro, insistiendo en los planes de gestión, claro, y hay que desarrollar planes estratégicos y planes de gestión. Es decir, que los tres conceptos fundamentales en la ley son estos. El patrimonio sin dejar de ser legado, sin perder su condición de legado, tener el tratamiento de recurso y todo esto lo facilita la ley, el desarrollo de la gestión lo facilita la ley y después es el de la responsabilidad, de la responsabilidad compartida. El patrimonio es una responsabilidad compartida, es una responsabilidad compartida de toda la sociedad, pero hay que crear los cauces que permitan ejercer esa corresponsabilidad y esta ley los crea. La ley tiene un título preliminar, seis títulos con 87 artículos, se desarrollan en 87 artículos, 13 disposiciones adicionales, seis disposiciones transitorias, una disposición derogativa y cuatro disposiciones formales. Todas las disposiciones y todos los artículos tienen mucha trascendencia. Si nos vamos, por ejemplo, a una de las disposiciones transitorias, a una de las últimas disposiciones transitorias, pues esto que digo se entenderá, creo yo, a la perfección. Miren, hay siempre una discusión que en Castilla y León la hemos tenido en distintas ocasiones sobre el 1% cultural para el patrimonio, el 1% cultural o incluso el 1,5, el 1,5%. En la ley esto se cambia radicalmente. Esta medida, la del 1,5% viene de la década de los noventas y la Administración General del Estado, con determinadas exclusiones, dedicaba ese porcentaje en la obra pública. Nosotros hemos pedido datos. Nosotros siempre partimos de estudios. A mí me dicen muy poco las vaguedades. Ahora yo tengo encima de la mesa, por ejemplo, un informe que lo estamos acabando ahora, un informe sobre el turismo idiomático. Yo no he dicho ni una palabra sobre este asunto hasta no tener y la diré a partir de que este informe lo acabemos con datos ciertos. Entonces, miren, no hay una secuencia de datos reales de las licitaciones que en Castilla y León se verían afectadas por esa disposición del 1% cultural. Pero la proyección de las licitaciones entre 2015 y 2019 que aporta la Cámara de Contratistas de Castilla y León, siempre hay que preguntar a quien te puede dar datos fiables. Los datos que nos aporta la Cámara de Contratistas de Castilla y León permitían calcular unas cuantías entre un millón tres y tres millones tres de euros, a las que había que retraer la cuantía de las licitaciones excluidas por ley. Por tanto, por tanto, la cifra final anual en dicho periodo estaría aproximadamente en un coma ocho millones de euros, no llega a dos millones de euros. Ese sería el cálculo de aplicar el uno por ciento, que además tiene otros inconvenientes, tiene otros inconvenientes. ¿Qué inconveniente tiene? Tiene el inconveniente de que no es una cantidad fija. Puede ser más, en ocasiones podría ser más, pero también podría ser menos. De hecho, ha habido años en los que hubiese sido muchísimo menos. Y claro, así es muy difícil establecer unos presupuestos y hacer una política razonable. Entonces, aquí se buscó un sistema alternativo y yo creo que el sistema alternativo que se ha encontrado, bueno, parece evidente, he dicho creo, pero parece evidente, es un sistema mejor. Mejor porque aporta más recursos. Es decir, no entiendan esto como una crítica al uno por ciento ni al uno coma cinco por ciento cultural. Esa fue una gran iniciativa y a partir de esa iniciativa nos ponemos a pensar, porque nos parece que deja pocos recursos. Entonces, establecemos una alternativa. Y la alternativa es que la Junta de Castilla y León, desde este ejercicio pasado, incrementará anualmente cuatro millones de euros. Lo cual, al cabo de cinco años, son 20 millones de euros que se quedan fijos en el presupuesto anual de la Dirección General de Patrimonio es mucho más dinero. Es mucho más dinero. Además, insisto, es un dinero estable. Miren, trasladándolo a otro, trasladándolo, como dije antes, a un ejemplo concreto que yo creo que nos entendemos mejor así. Con estos cuatro millones de euros al final de nuestra legislatura, al final de nuestra legislatura, el cálculo que hacemos es que entre el 70, más del 70 por ciento de los bienes que hoy están incluidos en la lista de Hispania Nostra, habrán salido de la lista. No es una cosa menor de la que les estoy hablando. Esto siempre está sometido a contingencias, porque pueden suceder imprevistos, pero en cualquier caso, este es el planteamiento. Y no nos iremos muy lejos. No nos iremos muy lejos de este tratamiento. De manera que esta ley, como gran… Esto es una de las disposiciones finales, que esta ley desde el principio, que enuncia esta concepción como recurso social, cultural y económico del patrimonio a la última disposición, porque insisto en que esta es una de las últimas disposiciones, es una ley trascendente. Es una ley trascendente y es una ley importante. Mantenemos la ley, mantiene la categoría de los bienes de interés cultural, mantiene para ellos el máximo nivel de protección y se añaden dos nuevas figuras. Los conjuntos históricos y los paisajes culturales. Y se añade un concepto que yo también creo que es fundamental y es el de las zonas de amortiguamiento. Usted declara un bit y al cabo de poco tiempo, le surge delante una instalación de parques eólicos, pongo por caso. Bueno, pues con esta ley, a partir de la aprobación de esta ley, eso es imposible. Eso es imposible. Los pis tendrán una zona de amortiguamiento, adyacente o no. Y esto es un modelo internacional emanado de la UNESCO. Y esta legislación lleva a la realidad legal, y eso incide en la realidad cotidiana de Castilla y León, pues todas las aportaciones nacionales e internacionales que se han venido haciendo durante estos años y que han cambiado decisivamente la concepción del patrimonio. Y, en consecuencia, eso se tiene que reflejar en las leyes y se refleja en las leyes. Ahora mismo tenemos varios sistemas patrimoniales. El de Atapuerca, que funciona muy bien. El de las médulas, que ha dado pasos adelante decisivos. El de Siega Verde, que va a ser importantísimo. Lo está haciendo ya. El de los caminos a Santiago y el del románico aslántico. Y por ahí vamos a seguir gracias a esta ley. Esto, si me permiten, luego podemos hablar lo que sea menester, todo lo que ustedes quieran. Pero yo creo que esta es la importancia de la ley. Gracias. Muchas gracias, consejero. Pues antes de ceder la palabra a ustedes para sus preguntas, dos cuestiones más que hemos tratado en el Consejo de Gobierno. La primera es que hemos vuelto a constatar una vez más el desprecio que hacia Castilla y León y hacia las personas de Castilla y León manifiestan determinados miembros del Gobierno de España. Ayer mismo. Da igual, sea lo que sea el tema o sea lo que sea lo que se le pregunte. Ya no importa ni el dónde, ni quién lo pregunte, ni qué pregunta. Ayer mismo fue en Madrid, en el Congreso de los Diputados, ante una pregunta del foro Asturias. Ni siquiera era un tema propio de Castilla y León. Y en este caso fue la vicepresidenta de Transición Ecológica la que aprovechó para criticar desde Madrid y ante una pregunta del foro Asturias directamente hacia Castilla y León y hacia las personas de Castilla y León. Nosotros vamos a defender claramente a Castilla y León y a las personas de esta tierra de los ataques de personas del Gobierno de España. Hace unas semanas hablábamos de que venían haciendo teletrabajo a Castilla y León. Hoy directamente, perdón, venían haciendo turismo electoral. Hoy directamente ya es teletrabajo porque lo hacen desde Madrid. Si hace unas semanas venían con cierta frecuencia ya directamente el desprecio hacia Castilla y León se hace desde Madrid. Y mienten por costumbre porque los datos son muy claros y sí quiero ofrecerles aquí. Como yo creo que es bueno que se sepa la verdad y que se refleje y que ustedes lo dispongan, aunque yo sé que ustedes lo saben, Castilla y León mantiene centros educativos abiertos ahí donde hay tres alumnos. En este momento y en este curso son 28 los centros educativos de Castilla y León que están abiertos con tres o cuatro alumnos. Es el mayor dato de toda España, sin lugar a dudas. No es comparable con otras comunidades autónomas que tampoco ofrecen datos ni tampoco está disponible en el ámbito nacional, pero es muy evidente que Castilla y León es un ejemplo dentro de España en materia de educación rural. Mantenemos, como les digo, 28 centros educativos. En Castilla y León no se cierran centros educativos. Si hay tres alumnos, al menos, que acuden a estos centros educativos. Y en el ámbito de los servicios sanitarios, en este momento disponemos en Castilla y León de 3.650 consultorios locales. En España hay 10.018 consultorios locales, lo que significa que el 36,4% de todos los consultorios locales de España están en Castilla y León. Tenemos 3,3 veces más consultorios locales que la segunda comunidad autónoma con más consultorios locales. Y en el caso del centro de salud tenemos 247 centros de salud. Y un ratio, como ustedes saben, tanto de médicos como de personal de enfermería por habitante, que es referencia dentro del contexto nacional. Por tanto, esta idea de soltar bulos contra Castilla y León, el situar a la gente de Castilla y León como que fuéramos ciudadanos de segunda clase, ciudadanos sin educación o sin acceso a los servicios sociales o a la sanidad, no se corresponde con la realidad. Y desde aquí le pedimos al Gobierno que cese ya el acoso hacia nuestra comunidad autónoma y hacia sus habitantes y que comiencen a centrarse en resolver los problemas que tienen encomendados, en vez de estar todos los días, sea cual sea la cuestión, sea cual sea el asunto, sea cual sea quien pregunte, criticando a Castilla y León y a sus habitantes. En este caso muy concreto creo que se habla desde la mala fe y desde el desconocimiento profundo de la realidad de esta tierra. Y la persona que además ha hecho estas palabras consideramos que tiene una obsesión enfermiza hacia Castilla y León porque no es la primera vez que sus actuaciones lo que vienen a hacer es incidir negativamente sobre nuestra tierra, sobre los ciudadanos de Castilla y León y sobre el futuro de nuestra comunidad autónoma. Queríamos dejarlo claro porque estas palabras dichas en Madrid y sin que se pudieran contrastar habrá gente que piense en que es verdad que en Castilla y León no tenemos centros educativos ni centros sanitarios o que se han cerrado los que había. Y por eso es muy bueno que se sepa y que dejemos constancia hoy aquí que tenemos abiertos 28 centros educativos en todos los sitios donde hay al menos tres alumnos y son 28 centros con tres o cuatro alumnos, cosa que no tiene nadie en España, que tenemos el 36,4% de todos los consultorios locales que existen en España, aunque solo somos el 19% del territorio de España y el 5% de la población nacional y que tenemos 247 centros de salud y que están todos abiertos, como lo están los centros educativos, ofreciendo unos buenos servicios públicos al conjunto de los ciudadanos y que, muy al contrario de lo que se quiere trasladar por el Gobierno fuera de Castilla y León, en Castilla y León el nivel educativo de sus alumnos es extraordinario y acceden a una educación de la máxima calidad dentro del contexto nacional. La segunda cuestión que queríamos señalar es que hemos analizado los datos de la encuesta de población activa. Siempre es un mal dato cuando crece el paro y no podemos calificarlo de positivo si el trimestre anterior así fue y si hemos alcanzado ya la cifra en Castilla y León de 113.800 personas en desempleo. Son datos siempre malos que haya tantas personas en desempleo y que el paro incluso haya crecido como creció en el conjunto nacional en el trimestre pasado. Es verdad que en lo que llevamos interanual y en la cooperativa del conjunto del último año el paro ha bajado y que esta bajada del paro en Castilla y León es cinco puntos, perdón, cinco veces superior a la bajada del paro nacional. El paro bajó en Castilla y León en estos últimos doce meses un 7,5% y en España un 1,5%, es decir, la bajada en Castilla y León es cinco veces superior a la media española. Pero esto tampoco es un consuelo. No es un consuelo que seamos una comunidad autónoma que estamos entre las de menor tasa de paro, que tengamos una tasa de paro tres puntos inferior a la media española o que hayamos bajado el paro en el último año cinco veces más que la media española. No es un consuelo si en el primer trimestre del año ha aumentado el desempleo y son más las personas que quieren trabajar y no lo encuentran. Somos muy conscientes de sus dificultades, de los problemas que tienen, problemas que se ven acrecentados, lógicamente, con la pérdida de poder adquisitivo de muchos trabajadores, con la dificultad de acceder a los bienes de primera necesidad y el incremento de los precios, con los problemas del pago de las hipotecas en un contexto de subida de los tipos de interés, que se acrecientan, lógicamente, a este contexto que hemos vivido en este trimestre en toda España, también en Castilla y León, de subida del paro. No nos consuela el hecho de que en el conjunto de los últimos doce meses nuestro paro esté entre los más bajos de España, que tengamos una tasa de paro tres puntos inferior a la nacional o que nuestro nivel de desempleo haya bajado cinco veces más que el conjunto de España. Y estos son dos asuntos que queríamos señalarles, que hemos también visto en el Consejo de Gobierno, y estamos a su disposición, dando el consejero de Cultura, Turismo y Deporte, como yo mismo, para cualquier pregunta que deseen formular. Sí, yo al portavoz quería preguntarle. Hoy se discute la ley de vivienda. En esa ley de vivienda se contempla las definiciones de zonas tensionadas. Estas zonas tensionadas las tiene que definir o concretar la comunidad autónoma. Si lo va a hacer. Pues nosotros lo que vamos a hacer es lo que hemos hecho siempre, que es garantizar que en Castilla y León el acceso a la vivienda es más fácil que en el contexto nacional, que estamos entre las comunidades autónomas con menor nivel de necesidad de pagar por parte de los jóvenes en alquiler para acceder a una vivienda, que damos ayudas a todos los jóvenes y no jóvenes que cumplen las condiciones. Y lo que tenemos que trabajar es precisamente para eso, para evitar esas tensiones. Y creemos que una ley que lo que hace es retirar viviendas del mercado, dificultar que exista una oferta de viviendas al alquiler, acaba subiendo los precios. Y eso es lo que crea tensiones. Nuestra idea no es tanto el trabajar fijando zonas tensionadas sobre las cuales retirar viviendas y subir precios, sino todo lo contrario, evitando tensiones, para que haya una oferta razonable, para que se cree empleo y para que los jóvenes puedan acceder en Castilla y en una vivienda en mejores condiciones que en el conjunto nacional, como ocurre en la actualidad. ¿Van a cumplir la ley? Sí, vamos a cumplir la ley. En la parte que nos corresponde, cumpliremos la ley. Portavoz, perdone que insista, pero la ley dice que hay que definir zonas tensionadas. La ley… Vamos a ver cómo queda, porque lo primero es que no se ha consultado a las comunidades autónomas y vamos a ver el texto y vamos a ver en qué medida hay cuestiones potestativas y cuestiones obligatorias. Las que sean obligatorias las cumpliremos y las que sean potestativas antepondremos siempre el interés general de las personas de Castilla y Oro. ¿Y si en esas obligatorias están las zonas tensionadas, se cumpliría? Pues lo cumpliríamos si son obligatorias, naturalmente, porque vamos a cumplir la ley. Muchas gracias. A mí me gustaría preguntarle también, relacionado con vivienda, sobre el último anuncio de Pedro Sánchez de construir vivienda para jóvenes en terrenos de defensa. No sé qué opinión les merece después de tanto anuncio en materia de vivienda. Es que llevamos cinco años en que no se han hecho las cosas y ahora llevamos cinco días en que se hacen anuncios todos los días para los cinco meses que queda de legislatura. La semana pasada el debate era las viviendas del Sareb. Eran 50.000 viviendas del Sareb. Yo creo que si es verdad eso de las viviendas del Sareb, ahí tenemos una muy buena oportunidad porque si están construidas, como dice el Gobierno y están a disposición, pues se está perdiendo un tiempo precioso para que muchísimos jóvenes entren ya a vivir en esas viviendas. Nosotros ya hemos dicho que pensamos que después de analizar esos datos en Castilla y León, las viviendas que pueden ser disponibles y las que estamos trabajando y estamos adquiriendo son 81. Vamos a ver este otro hecho, porque esto sí que es para largo plazo. Porque si en el Sareb estamos hablando de viviendas o que no estaban terminadas, o que estaban deterioradas, o que en algunos casos solo tenían el esqueleto, o que en otras solo tenían el solar, aquí en estas cuestiones del Ministerio de Defensa parece que ni siquiera todavía se dispone del solar, porque habría que calificarlo y tendrían que venderse las viviendas y los solares a quien lo pudiera gestionar a través del trámite que correspondiera. Por tanto, yo creo que aquí hay que ser rápidos en las soluciones. No se trata de buscar un titular para un momento dado y olvidarnos al día siguiente. Sería bueno, por otra parte, que el Gobierno, antes de hacer una nueva propuesta de 20.000 viviendas, nos explique qué es de las 50.000 primeras de la semana pasada. Porque para dar credibilidad al anuncio de las 20.000, tenemos que ver si esas 50.000 están ya disponibles y qué fue de las 45.000 de hace unos días. Porque desde que está este Gobierno se han anunciado 750.000 viviendas de titularidad pública. En estos últimos 10 días se anunció en un mítin del partido del presidente del Gobierno 50.000 del Sareb. Luego, en un debate en el Congreso, 45.000, creo recordar, que iba a pagar la Unión Europea. Ahora 20.000 del Ministerio de Defensa. Esto tiene mucha credibilidad si viéramos que las 50.000 primeras se habrían ocupado, porque, por otra parte, son las más fáciles. Dentro de que tienen sus dificultades, al menos hay un esqueleto o al menos hay un solar. En las del Ministerio de Defensa, el solar ni siquiera todavía se ha vendido a quien tiene que promover la vivienda. Hola, buenos días. Tenía dos cuestiones para el consejero de Cultura. La primera es qué pasa con la edición de este año de las edades del hombre. Si tenemos, no tenemos que tener novedidas pronto, si se va a celebrar, cuándo. Y luego también quería preguntar por la instalación de las puertas en la Catedral de Burgos. No sé si la voluntad de la Junta sigue siendo instalarlas y qué pasa también con el informe ese de la Comisión de Patrimonio, que debería determinar si se instalan o no. Mire, nosotros estamos trabajando con las edades del hombre y con todos los obispos. La relación es francamente muy positiva. Tenemos muchísimos proyectos, algunos con las edades, algunos incluso de carácter internacional, pero usted sabe que en el periodo en el que estamos yo no puedo anunciar nada. Yo espero que cuando acabe este periodo podamos anunciar la próxima edición de las edades del hombre. Estamos barajando en este momento dos proyectos que están muy desarrollados. Pero yo creo que eso no lo podré. Vamos, usted sabe que yo no lo puedo anunciar ahora. Primero, yo no lo puedo anunciar ahora y yo no lo debo anunciar. Yo lo debo anunciar con las edades del hombre, con el presidente de la Fundación de las edades del hombre, como es lógico. Eso sí que sería una utilización y una instrumentalización en la que yo no voy a incurrir. Pregunto a usted, le he contestado a esto, las puertas de la Catedral de Burgos. Bueno, conoce usted bien todo el informe técnico de ICOMOS de 10 de marzo del 21. A partir de ahí, el Cabildo presentó un escrito a la Dirección General de Patrimonio para solicitar el aplazamiento temporal del estudio y la correspondiente decisión. De manera que ese proyecto formalmente quedó retirado. Nosotros no nos podíamos pronunciar y pueden haberse producido manifestaciones personales, lo que yo prefiero o lo que yo dejo de preferir. Pero la Junta no podía manifestarse ante un proyecto que formalmente no existía porque fue retirado. Luego hemos tenido distintas reuniones con ICOMOS. Que sí le quiero decir, está aquí el director general de Patrimonio, que se han desarrollado un clima no de normalidad, sino de cordialidad. De cordialidad absoluta. Yo puedo discrepar de algunas cosas puntuales de ICOMOS, pero yo respeto mucho ICOMOS. Yo respeto mucho ICOMOS. Y el Cabildo, es decir, hemos, teniendo en cuenta todas las objeciones que se habían planteado, pues el Cabildo ha contratado un equipo de expertos que está trabajando en la elaboración de dicho estudio de impacto patrimonial. Ese grupo de expertos lo hemos formado nosotros, y lo hemos formado. Y yo creo que es un equipo de expertos que no parece discutible. No sé si conoce su composición. Está el director Javier Rivera, que es catedrático de Restauración de la Universidad de Alcalá de Henares. Y luego, mire usted, está Gabriel Morate, que es director del programa de Patrimonio de la Fundación Monte Madrid. Está Claudio Baragnoli, que es profesor de teoría y práctica de la restauración, pero sobre todo es un experto en catedrales mundialmente reconocido. Está Monseñor Manuel del Río Carrasco, que ha sido durante muchos años subsecretario de la Comisión Pontificia de Bienes Culturales. Y está doña Asunción Hernández Martínez, catedrática de Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza. Este equipo, parte de este equipo, estuvo hace poco en el taller del artista, viendo cómo se está desarrollando su trabajo. Este equipo todavía no ha elaborado su informe. Todavía no ha elaborado su informe. Cuando este equipo nos presente su informe, desde luego será difícil, será muy difícil que yo tenga que plantear alguna objeción. Será muy difícil que yo tenga que plantear alguna objeción. En el punto en el que nos encontramos, yo creo que hemos conseguido que las puertas de la Catedral de Burgo dejen de ser un problema y entren en una fase de racionalización. ¿Y cómo os plantean unas objeciones? Nombramos un equipo de prestigio internacional, gente que no tiene ningún interés, de ningún sentido. Ni con la Junta, ni con el Cabildo, ni con Burgos, ni con Albacete. Quien va a hacer un dictamen profesional y, a partir de ahí, tendremos una opinión. A partir de ahí, yo tendré una opinión. Yo, en este momento, no tengo opinión. Lo que sí manifiesto es mi respeto a este equipo, a ICOMOS. Claro, como no se lo voy a manifestar a don Antonio López, como no se lo voy a manifestar al escultor, que es uno de los grandes nombres del arte contemporáneo. Como no se lo voy a manifestar. Y esta es la situación. Hasta esta fecha no se ha presentado a la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes ese informe. Sí hablamos con ellos, como es lógico. Hablamos con ellos. Pero hay que esperar al informe. En relación a la EPA, en base al estudio o análisis que han realizado de los datos, ¿a qué achacan que haya subido por encima de la media nacional? Y no sé si tiene algo que ver las políticas que aplica el Gobierno de coalición. Y al Consejero de Cultura ha dado importancia a las sanciones para la protección del patrimonio. No sé si nos puede precisar esas sanciones. Y luego, el 1% cultural está regulado por ley. No le he entendido muy bien exactamente cómo queda eso. Y luego, si nos puede decir sobre esta ley que quedó elaborada en la anterior legislatura, se conoció a través del Gobierno abierto, ¿qué novedades presenta este anteproyecto sobre el que ya se había conocido en el Gobierno abierto? Gracias. Sobre el primer punto, es verdad que en lo que es el primer trimestre el dato ha evolucionado peor que la media española. En lo que es el último año, si hablamos desde el 1 de abril del 22 hasta el 1 de abril del 23, la evolución es claramente mejor en Castilla y León. El paro ha bajado cinco veces por encima de la media nacional. Y nuestra tasa de paro es hoy tres puntos menor que la media española, 10,3% en Castilla y León, frente a 13,3% en el conjunto nacional. El Gobierno ha sido el mismo en el último trimestre y en el último año en Castilla y León. Con lo cual, el mismo mérito o la misma responsabilidad podemos tener para el dato trimestral como para el conjunto del dato anual o para que estemos tres puntos por debajo de la media en tasa de paro respecto de la encuesta de población activa. Empiezo por la cuestión del incremento patrimonial. Mire, en el anteproyecto de ley, en la página 61, aparece aquí la cuarta de las disposiciones, que dice la quinta, perdón, incremento de las disposiciones adicionales, incremento de la inversión pública, incremento, dice incremento. ¿Por qué hay un incremento? Porque ya hemos calculado que el 1%, el 1,5% cultural, en la realidad de Castilla y León, de lo que son las obras de la administración pública, no llegaría en principio a los dos millones de euros. Por eso le decimos incremento, incremento, hay un incremento. Y dice, tomando como base el presupuesto inicial del 21, a partir de ese presupuesto, en los cinco ejercicios siguientes a la entrada en vigor de la ley, pero ya se ha hecho, este año ya se ha hecho. Porque en el Consejo de Gobierno nos pareció que era una medida necesaria y que el patrimonio, si encontrábamos una solución alternativa mejor, pues debíamos implementarla ya. Y dice, tomando como base el presupuesto inicial del 2021, en los cinco ejercicios siguientes a la entrada en vigor de la ley, se incrementarán de forma lineal las operaciones de capital del programa presupuestario destinado a la promoción, fomento y apoyo al patrimonio histórico, hasta completar un aumento de 20 millones de euros. Es decir, un incremento de 4 millones de euros por año. Esto está en el anteproyecto de ley. Y, bueno, esta ley entra ahora en las Cortes, lógicamente va a ser revisada y tendrá rectificaciones y añadidos. Pero yo no creo previsible que esta disposición incurra en ese problema. Le he explicado esto del incremento. La cuestión del régimen sancionador. Mire, si usted se va al anteproyecto de ley, a partir de la página 51, título sexto, régimen, inspector y sancionador. Y son el artículo 74, el artículo 75, el artículo 76 y luego es el capítulo segundo de infracciones y sanciones. Que llega hasta el artículo 86 y aquí se establece el régimen de sanciones. La ley es muy clara. Mira, hay leyes que son parragosas. Y esta ley es muy clara. Bueno, es una ley que se ha elaborado en la Consejería de Cultura y, obviamente, la claridad va por delante. Aquello que decía Claudio Rodríguez, la claridad es un don. Y en el artículo 82 se establecen las sanciones. Las infracciones de las que resulta la lesión al patrimonio tal, las infracciones leves con multa de hasta 10.000 euros. Las infracciones graves con multa de hasta 200.000 euros. Las infracciones muy graves con multa de hasta 600.000 euros. Cuando yo estuve en la calzada de Castro Calvón con el presidente, las sanciones que teníamos en la cabeza no eran evidentemente las leves. Aquí se establece, como es lógico, quién tiene la competencia sancionadora. Usted establece las sanciones, pero ¿quién impone esas sanciones? La competencia para la imposición de las acciones corresponde a los titulares de las delegaciones territoriales de la Junta de Castilla y León, las multas leves, hasta 10.000 euros. Al titular del órgano directivo central competente en materia de patrimonio cultural, las multas entre 10.001 hasta 200.000 euros. Al titular de la consejería, esto es, a mí, las multas de 200.000 a 600.000 euros. Y ya si me permite, aclaro, si usted me lo permite, que desde luego yo no voy a ser conciliador ni benigno a la hora de establecer sanciones si se han producido atentados contra el patrimonio de la comunidad. Si usted quiere, luego con mucho gusto le facilito la ley y toma usted, saca usted una imagen de los artículos que correspondan. ¿Le he contestado? Gracias. ¿Alguna otra pregunta que hubiera? Sí. Sí, portavoz. Insistiendo en la pregunta de la compañera y sabiendo que el Gobierno es el mismo durante el último año, ¿qué factores achacan a este aumento del paro en la comunidad? Y luego, por el tema de la vivienda. La semana pasada solicitaban una reunión urgente para tratar de abordar con diferentes comunidades. No sé si han obtenido alguna respuesta al respecto desde Moncloa. Gracias. Es verdad que el dato de paro este trimestre ha sido negativo en Castilla y León y en España. ¿Qué factores? Pregunta usted. Pues, fundamentalmente, el deterioro de la actividad económica, que nosotros nunca hemos negado. El incremento de los precios ha deteriorado de forma muy importante el poder adquisitivo de muchos trabajadores y, por tanto, su capacidad de compra y su capacidad de demanda interna. La subida de los tipos de interés va a retrasar algunos proyectos de inversión y la adquisición de viviendas. Y luego, lógicamente, la subida nacional de impuestos y las inseguridades jurídicas tampoco facilitan el crecimiento económico y la creación de empleo. Es verdad que, en el caso de Castilla y León, tenemos algo menos de tasa de paro que en el ámbito nacional y en el dato interanual y, por tanto, desestabilizado, nuestra evolución ha sido mejor. Pero esto nos evita ver que esos problemas subsisten. Susisten también en Castilla y León y, por lo tanto, tenemos que trabajar en esa dirección. Es muy importante, antes de nada, no negar los problemas y no negar la realidad. Nosotros hemos existido siempre en esos problemas esta realidad. Lo hemos dicho cuando los datos han sido mejores o cuando han sido peores y, por tanto, que se reconozca la realidad es la base fundamental para poder tomar decisiones y para poder tomar iniciativas. En eso insistimos de forma muy relevante. Es verdad que nosotros venimos pidiendo desde hace tiempo una reunión de la Conferencia Artorial de Materia de Vivienda. Y, además, tiene que ver con algunas de las preguntas que también han hecho sus compañeros. Cuando nos dicen, ¿van ustedes a cumplir alguno de los nuevos anuncios o, incluso, la ley que se está en este momento debatiendo en el ámbito nacional, es que el problema es que no se ha consultado con las comunidades autónomas. Esta es una ley, la ley nacional, que, como saben ustedes, el impulso final es de Bildu y de Esquerra Republicana de Cataluña. No se ha convocado a las comunidades autónomas para ver qué opinamos sobre el contenido de esa ley. No lo conocemos más que lo que vemos en el debate de los medios de comunicación. Y los anuncios que está haciendo el presidente del Gobierno, pues, tampoco se nos ha venido convocando. Del SARE sabemos lo mismo que sabíamos nosotros. Del anuncio que se ha hecho recientemente de disponer de algunos suelos del Ministerio de Defensa, tampoco sabemos gran cosa. Y tampoco se nos ha convocado. Es muy necesario una convocatoria a las comunidades autónomas, porque las comunidades autónomas creo que deben ser escuchadas en materia de viviendas. Seguro que tenemos cosas que aportar y seguro que nuestra posición puede ser útil. A lo mejor entre el interregno este que ha habido, entre el pacto con Bildu y Esquerra Republicana de Cataluña para aceptar esa ley de vivienda y la aprobación de la ley de vivienda, hubiera sido bueno escuchar a las comunidades autónomas. Si no se ha hecho antes, y ya no podemos intervenir en el contenido de la ley, al menos que se haga después. Pues, por supuesto que nosotros sí vamos a ser cumplidores y respetuosos en aquello que la ley determina que tengamos que hacer. Pero en el margen que tengamos, lo vamos a ejercer siempre en el beneficio de las personas de Castilla y León, en facilitar su acceso a una vivienda y hacer posible que la vivienda sea más accesible en Castilla y León que en el conjunto de España, como está ocurriendo en este momento. Sí, buenas de nuevo. Tengo otra pregunta para el consejero de Cultura. Y es en qué situación están los expedientes de los bienes del franquismo y de la guerra civil que propuso Vox Proteger. Si se han descartado, si alguno va a iniciarse el proceso de incubación para declararse como VIC. ¿Qué se puede comentar? Sí, si me permite, quiero volver un poco sobre la pregunta de su compañera, que me dejó una cuestión que yo creo que no es menor. ¿Sabe usted que lo de la calzada de Castro Calvón se había abierto un expediente sancionador? Pero ese expediente quedó interrumpido porque la Guardia Civil puso los hechos en conocimiento de la Fiscalía. Precisamente hoy pensábamos que se iba a producir una decisión, si entraba, si el juez lo sometía o lo descartaba. Pero en este momento yo no tengo esa noticia, porque el expediente de la Junta queda interrumpido. Es el momento que interviene el juez. Me preguntaba usted por los bienes que se nos planteó a la Consejería de Cultura, lápidas, monumentos, diversos edificios que se nos planteó a la Consejería de Cultura. Vamos a ver. Hay unos trámites para cualquier declaración de BID. Hay unos trámites. Y esos trámites no son eludibles en ningún caso. En ningún caso son eludibles esos trámites. Y cualquier declaración de BID, de petición de BID, que se someta a la Consejería va a ser sometida a esos trámites. De hecho, aquí la ley también es muy clara. La ley es transparente y enumera los organismos que pueden emitir informes. Hay muchísimos organismos y muchísimas entidades, pero no todas son iguales. Entonces, aquí la ley dice con claridad, miren, los informes para la declaración de BID se tienen que solicitar a estas entidades. La petición de la pirámide de los italianos, la verdad es que fue una petición que llegó muy bien argumentada, porque contaba con el respaldo del Instituto Sautuola de Cantabria, de la Academia de San Jordi de Barcelona y de la Universidad Pablo Olavide de Sevilla. No estoy hablando de cualquier cosa, no estoy hablando de cualquier cosa. Entonces, a partir de ahí, el 7 de marzo, la Consejería de Cultura ha pedido los informes que sean pertinentes a las instituciones consultivas, en concreto al IE, a la UBU y a la Academia Burguense de Historia y Bellas Artes. Es el 7 de marzo, el 7 de marzo. Tienen tres meses para informar, o sea, se cumplirán el 7 de junio. A partir de aquí, se comunicará al ayuntamiento y propietario y hay un mes para las alegaciones. Pero a las alegaciones que se formulen hay otros tres meses para contestar. ¿Es un proceso lento? No, mire, es un proceso garantista. Es un proceso garantista. Y, claro, cuando se establecen garantías, pues las garantías tienen un trámite. Y las otras peticiones que se han hecho, la verdad, están bastante documentadas varias. Hay varias bastante, muy bien documentadas. Y nosotros vamos a seguir con los trámites, con las disposiciones, no con trámites. Con las disposiciones, con las etapas que marca el anteproyecto de ley y que venía marcando la declaración de BID. Yo ya dije en las Cortes que la historia no es lo que a unos les gusta, es también lo que no les gusta. La historia es la historia. Pero aquí se van a aplicar, desde el respeto a quien presente las peticiones, se va a aplicar la normativa aplicable. Que, además, es que no puede ser de otra manera. De manera que esta es una cuestión que está abierta y que nosotros la vamos a seguir con todo rigor. Ya como estamos siguiendo la declaración de la casa de Antonio Machado, por ejemplo. Que está sin declarar BID. Y que a mí me parece incomprensible. Me parece incomprensible. Pues a mí hay cosas que me parecen incomprensibles. Que no estén declaradas BID. La pirámide de los italianos, entre otras. Ya ve usted que no incurro en ningún tipo de ambigüedad. ¿Le he contestado? Muchas gracias. Sí, sí, consejero. Buenos días. No sé si podía comentarnos cuáles son esos dos bienes que también están también documentados, como usted nos ha dicho, para su declaración como BID. Y, por otra parte, si me podía explicar en qué supone que se cree en Castilla y León el censo del patrimonio cultural. Este elemento nuevo en qué se va a traducir. Vamos a ver. Yo creo que, por ejemplo, el Águila de Sagardía está bastante bien documentado. Pero se tiene que terminar el expediente. De acuerdo, se tiene que terminar el expediente. De manera que yo lo que tengo ahora mismo es una opinión provisional. Porque yo nunca, nunca, yo soy universitario y yo nunca, si pido una opinión a expertos, pues podré hablar con ellos, podré dialogar con ellos, podré mantener unas opiniones en otras. Porque el diálogo y el debate es eso, pero finalmente, finalmente, yo voy a sostener el dictamen de los expertos. A mí hay cosas que me parece que son muy interesantes. Hay cosas que me parece que son muy, 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 muy interesantes. Muy interesantes. Me preguntaba usted, además, si hemos creado el censo del patrimonio cultural de Castilla y León como registro único. Mire usted, es que las cosas hay que unificarlas. ¿Cuántos monasterios había? ¿Cuántos? No, no, hay que saber cuántos había y hay que unificar esa situación. Porque eso, si unificamos el censo del patrimonio cultural de Castilla y León, eso le va a dar más seguridad jurídica y facilitará la participación de las entidades y de los ciudadanos. Es decir, el censo tiene esa función de facilitar la gestión y acentuar la seguridad jurídica. Por supuesto, todos los bienes declarados BID pasan al censo. Ahí hemos creado dos nuevas figuras de protección. Los conjuntos industriales y los paisajes culturales. También mantenemos la figura de los bienes inventariados y lo que hacemos con el censo es unificar todas estas declaraciones. Una pregunta para el consejero. Hablaba usted de ese incremento de 20 millones de euros y le quería preguntar ahora mismo qué dotación tiene, con qué dinero cuenta la consejería en patrimonio. Con 28 millones de euros. Que es una cantidad considerable y a la vez insuficiente. Da dos cosas, porque 28 millones de euros hay muchas necesidades y muchas demandas sociales y de todo tipo. 28 millones de euros es dinero. 28 millones de euros es dinero. Y hay que ser consciente del esfuerzo que eso supone. El esfuerzo de los ciudadanos que eso supone. Porque sale de los impuestos, pero a la vez es una cantidad insuficiente. Es decir, las necesidades son inmensas. Si no tenemos más preguntas en la sala, como siempre vamos a atender a los compañeros que nos siguen desde las diferentes provincias. Hoy comenzamos en León con Carlos Domínguez de Ileón. Adelante, Carlos, cuando quieras. Hola, buenos días. Bueno, tenía un par de preguntas para el portavoz respecto a la presentación que creo que se ha producido ya por parte de la Universidad de León, del informe en el que viene a plantear la reclamación de la creación de una facultad de medicina para la Universidad de León. Sabes si hay alguna novedad o al menos algún calendario para la toma de decisión definitiva que adopte la Junta de Castilla en este respecto. Y respecto a los acuerdos adoptados hoy, yo quería saber si nos podría concretar las partidas presupuestarias que se habían incluido dentro de las reformas de estaciones de autobuses. Y que incluían también la intermodalidad con la estación de tren de aquí de León, si pueden especificar las cifras en concreto de la reforma de Ponferrada, de la estación de Ponferrada, y la del proyecto de intermodalidad, aunque bueno, si pueden especificarla del resto de la provincia, seguro que a algunos compañeros les conviene saberlas. Si es que están esas cifras explicitadas en el acuerdo. Y para el consejero de Cultura, para el señor Santonja, tenía un par de planteamientos. Uno, respecto a la nueva ley del patrimonio, de proyecto de ley de patrimonio cultural, me interesaría saber si hay alguna novedad respecto a las visitas, si hay algún cambio respecto a la obligatoriedad de los bienes que están protegidos, que son bien de interés cultural, de estar accesibles a visitas gratuitas cuatro veces al mes. Se lo pregunto porque en esta ley de data de 2002 se incumple flagrantemente en este ámbito la inmensa mayoría, por no decir todas, las administraciones públicas, sobre todo responsables, incluso los obispados, responsables de hacer cumplir esta ley, no tienen a disposición estas visitas gratuitas obligatorias que la población prácticamente desconoce. Y por supuesto no las publicitan ni en sus páginas web, ni en los monumentos, las catedrales, en las iglesias en las que se tendría que aplicar. Entonces me pregunto si ahora la ley puede ser más taxativa en el cumplimiento de esta obligación de visita, o si hay alguna modificación en cuanto a los días de visita gratuita de estos monumentos. Saber qué hay de esto en esta normativa nueva. Y también quería hacer una pregunta. Bueno, he estado escuchando sus alabanzas a los funcionarios, a la administración que se ha encargado de la elaboración precisamente de este anteproyecto de ley. Un aplauso implícito a la función de la administración autonómica, a la gestión que se realiza desde la administración autonómica. Y yo me preguntaba cómo casa esto con su defensa programática de la desaparición material, de las propias autonomías. La defensa programática que su partido político ha hecho defendiendo que las comunidades autónomas deben desaparecer. Y bueno, si no es un poco contradictorio aplaudir la gestión que se hace, o sí, por el contrario, usted matiza un poco esa necesidad de desaparición de las comunidades autónomas. Gracias. Pues muchas gracias, Carlos, por comenzar en el orden que se han formulado las preguntas. Las primeras fueron para mí. En relación con la solicitud que ha hecho la Universidad de León para la nueva Facultad de Medicina, creo que ayer estuvo la consejera de Educación en León y le preguntaron sobre ese mismo asunto. Ya hizo unas declaraciones y una información. El expediente se recibirá en la consejería, se analizará y tiene su tramitación. Y ayer de ello mismo informó a la propia consejera de Educación en relación con este asunto, porque estuvo en León. Y creo que le preguntaron sobre la cuestión de ayer. Hoy no ha habido ninguna novedad que le podamos ampliar. En relación con el tema de los importes, como les digo, estas partidas de estaciones de autobuses de 9,4 millones de euros de hoy son fondos europeos a los que hay que sumar los correspondientes a las aportaciones propias de la Junta de Castilla y León, que eran prácticamente otros 26 millones de euros, que suman algo más de 35 millones de euros. De las cantidades de fondos europeos, que no significa que sean todos, por tanto, de los fondos Next Generation, lo correspondiente a Ponferrada son 2,09 millones y lo correspondiente a la intermodalidad entre la estación de tren y autobús de León son 513.000 euros. No sé si, de luego, desde la consejería nos podrán aportar algún dato añadido si las cantidades que yo he señalado se ven incrementadas de alguna manera como consecuencia de esa cofinanciación autonómica a los fondos europeos. Pero de lo que hoy hablamos, de esos 9,4 millones, 2,09 son para la estación de autobuses de Ponferrada y 513.000 euros para la intermodalidad entre la estación de tren y autobús de León. Le contesto, le contesto, es que ha desaparecido usted de la imagen. Pero está bien, ¿eh? Y me he quedado así un poco perplejo, claro, un interlocutora al que no ves. Vamos a ver, respecto al horario de apertura de los bienes declarados BID, etc. Hay incumplimientos, hay incumplimientos, y lo digo por tercera vez, hay incumplimientos. Ese régimen lo tienen que supervisar las delegaciones territoriales de la Junta de Castilla y León, no directamente la Consejería de Cultura. Nosotros estamos en relación positiva, muy positiva, con los delegados de la Junta. Son nuestros delegados, son los delegados de la Consejería de Cultura. Desde muy pronto nos ocupó esa situación, nos ocupó esa situación. Yo creo que hemos reducido muchísimo, muchísimo, los monumentos que se encuentran en esa situación, pero sigue habiendo algunos incumplimientos. Nuestra voluntad es la de superarlos y corregirlos. Nuestra responsabilidad es solo relativa. Para mí eso no me sirve de parapeto. Yo, mi voluntad, la voluntad de la Consejería de Cultura, es que esos horarios de apertura se cumplan. Y seguiremos insistiendo para que esos horarios de apertura se cumplan. En este sentido, la ley no tiene novedades. La ley sigue siendo la ley que era. Respecto a su segunda pregunta, yo no veo ninguna contradicción donde usted ve una contradicción. Mire, yo me incorporo a un cargo de responsabilidad en la Consejería, a la titularidad de la Consejería. Y lo primero que tengo que hacer es revisar cómo se desarrolla el trabajo de los funcionarios. Y yo constato que ese trabajo es estupendo. Y que si en algún caso ese trabajo ha estado por debajo de sus posibilidades, ha sido por desánimo, por desaliento, por falta de apoyo. Entonces, no confunda usted, por favor, el respeto a las personas y la consideración a las personas con los planteamientos ideológicos. Y en mi caso esto está muy claro. Primero las personas. Primero hablamos de las personas y después hablamos de los planteamientos ideológicos. Con autonomías o sin autonomías, los funcionarios de la Dirección General de Patrimonio, que es de la que más estamos hablando ahora, de deportes o de turismo, son personas verdaderamente capacitadas. Yo no les he seleccionado. Yo no les he seleccionado. Cuando he llegado me he encontrado con esas plantillas. Y les estoy diciendo que las personas antes de nosotros que hicieron esa selección, acertaron. Y el respeto a las personas pasa por delante de todo. Segunda cuestión. Yo lo que tengo que hacer es mi trabajo. Y yo tengo que hacer mi trabajo al frente de la Consejería de Cultura. Cuando a mí me hablan del barroco castellano o del barroco estremeño, yo me quedo perplejo. Porque yo entiendo que hay un barroco español con manifestaciones en Castilla, con manifestaciones en Extremadura y con singularidades en Andalucía, etcétera, etcétera. Pero yo hablo del barroco español. Y esto es exactamente lo mismo. Yo hablo de España y cumplo las obligaciones que voluntariamente he contraído. De hacer el respeto a las personas. Nos vamos ahora a Segovia. Allí tenemos a Begoña Rincón, de Segovia Udad. Adelante, Begoña, cuando quieras. Buenos días. Hola, muy buenos días a todos. Me gustaría saber, en primer lugar, cómo valora el consejero de Cultura la reciente ordenanza para reforzar la protección del acueducto, aprobada hace poco más de un mes por el Ayuntamiento de Segovia, que entró en vigor. Por otro lado, sobre la Casa de Antonio Machado, a la que se ha referido el consejero, cuándo podría hacerse efectiva esa deseada declaración de BIC. Y, por último, al portavoz, los técnicos en cuidados auxiliares de enfermería, los TCAEs, piden la paralización de la negociación del convenio colectivo, porque, según dicen, pretenden incluirles en una categoría, junto con gerocultores, sociosanitarios y otras certificaciones profesionales, que no son estrictamente de la rama sanitaria, e indican que eso supondría una merma en sus condiciones laborales, porque, por ejemplo, no podrían acceder a la bolsa de SACIR. Mi pregunta, en este caso, es si la Junta va a optar por crear esa única categoría laboral para estos cuatro colectivos, a pesar de estas reticencias expuestas por los técnicos en cuidados auxiliares de enfermería, y el perjuicio que dicen que podría causar al propio servicio que prestan. Sí. Mire, yo llegué a Segovia hace años. Me parece... hace muchos años, porque yo empecé mi carrera profesional como profesor del Instituto Andrés Laguna, y cuando llegué, los coches, los autobuses, pasaban por debajo del acueducto. Pasaban por debajo del acueducto. Y aquello era una situación verdaderamente llamativa. Yo he visto por allí a muchas personas, gente de cultura de otros países europeos, que se quedaban perplejos viendo esa situación. Bueno, la situación ha cambiado radicalmente. No podía ser de otra manera. El acueducto es un edificio muy... Es una edificación, perdón, muy antigua, muy venerable, y todas las medidas de protección que se adopten a favor del acueducto a mí siempre me parecerán pocas. A mí siempre me parecerán pocas. Entonces, como todas las iniciativas que se toman mejoran lo que había anteriormente, estas ordenanzas me parecen muy bien. Pero yo no considero que sea un punto de término. Es un punto de partida. A partir de aquí, pues hay que seguir auscultando el acueducto, auscultándolo milimétricamente, y cuando se advierta que esas ordenanzas son perspectibles, pues afrontarlas. Pero me parece estupendo porque mejoran las medidas que había. Me parece estupendo. La Casa Museo de Antonio Machado. La Casa Museo de Antonio Machado, yo creo que muy pronto, que el expediente lo vamos a incoar, lo vamos a incoar enseguida. Yo incluso pensé en algún momento que hubiese sido posible incoarlo en fechas significativas y fechas muy recientes, la fecha aniversario de su muerte, pero es que las cosas hay que hacerlas bien. Y como las cosas hay que hacerlas bien, porque, miren, con un templo, la anunciada se llama, ¿verdad?, de Villafranca del Bierzo, que prácticamente lo teníamos muy avanzado, decidimos pararlo, porque queríamos incluir en la declaración todos los bienes que hay en el interior. Claro, no es declarar solo un templo, ese templo tiene retablos, tiene imágenes pequeñas, y hay que incluirlas. Y eso exige hacer un inventario minucioso. Entonces, nosotros queremos que la declaración de la Casa Museo de Antonio Machado incluya el edificio e incluya absolutamente todo lo que hay dentro. Esta es la razón de la demora. No hay ninguna otra razón de la demora. Y aquí, si usted me lo permite, pues le contesto con unos versos de Antonio Machado, despacito y buena letra, que el hacer las cosas bien importa más que el hacerlas. Y hay que hacerlo bien. Sí, pero la incuación del expediente de declaración de BID de la Casa Museo de Antonio Machado, que es la única casa de Machado que se conserva, que se conoce, y además que está muy bien, y que es fruto del desvelo de Segovia, porque los académicos de San Quirce en ocasiones tuvieron que avalar personalmente la compra. Y eso a veces no se dice, y hay que decirlo, hay que decirlo. Es decir, ellos compraron la casa, ellos compraron la junta, compraron la parcela, compraron el jardín, y lo hicieron avalando los créditos personalmente. Lo hicieron avalando los créditos personalmente. Y eso hay que hacerlo bien. Pero va a ser ya, claro, ya va a ser muy inminente. Será muy inminente. Yo creo que antes del verano lo incuamos. Y es un expediente que una vez que se incuaya tiene todos los efectos. Y además, en el caso de la Casa Museo de Antonio Machado, yo creo que es evidente que no va a haber ningún tipo de alegación. Y respecto de la cuestión que se plantea en torno a los TCAES, vaya por delante la consideración máxima de unos profesionales que prestan un servicio estupendo en el ámbito de los servicios sociales. Por otra parte, garantizamos que no vamos a cerrar en Castilla y León ni las residencias de mayores, ni los hospitales, para tranquilidad de la señora vicepresidenta del Gobierno. Que lo que se establece es la misma categoría de trabajo que la normativa nacional regula para esta materia, que es una normativa que ha sido informada en el ámbito del Consejo Sectorial de Servicios Sociales y que figura ya en el convenio colectivo para el personal laboral en el ámbito de Castilla y León, que se acordó con las centrales sindicales. Para la tranquilidad de todos, también la modificación de categorías no es una modificación de las condiciones laborales que siguen plenamente garantizadas. La penúltima intervención es la de Encarna Muñoz, de Soria Noticias. Encarna, tu turno. Hola, buenos días. Quería aprovechar la presencia del consejero de Cultura para preguntarles a ambos cómo se va a gestionar la presencia de la Casa de Castilla y León en la Casa de Soria en Madrid. No sé qué ideas tienen, si va a haber un director general para ellos, si se van a establecer trabajadores allí, cómo lo van a hacer. En segundo lugar, me gustaría conocer cuánto de los 9,4 millones de euros totales se destinará a la estación de autobuses de Soria y si son obras, si son las obras que se están realizando ahora mismo o se trata de otra intervención. Y ya por último, y para el consejero de Cultura, estuvo recientemente de visita en Ambrona el convenio de gestión del yacimiento sigue caducado. No sé si hay alguna novedad, porque recuerdo que sigue sin luz y sin agua si se ha estudiado ya alguna intervención. Muchas gracias. Pues también por el orden, porque se han formulado las preguntas, la Casa de Soria en Madrid, que es titularía de la Diputación Provincial, es una casa que tiene unas condiciones extraordinarias. Está, como usted sabe, en la carrera de San Jerónimo y una ubicación privilegiada y podría ser un lugar representativo no solamente para la provincia de Soria, sino para el conjunto de la comunidad autónoma. Así lo ha visto la Diputación de Soria, que nos va a permitir, a través de esta vía de colaboración, pues por un lado compartir gastos, que va a ser menos honoroso para la Diputación de Soria. La Junta va a hacer una aportación a través de este mecanismo de las casas en el exterior. Y por otro lado, que el conjunto de las personas de Castilla y León, asociaciones, colectivos o incluso empresas, pues tengan allí una unidad de referencia relevante en sus actividades en Madrid que podamos fortalecer. Ahora, además, el espacio es algo mayor porque en el pasado tuvo una utilización para unos fines hosteleros y de restauración que se han abandonado y, por tanto, ese espacio físico se va a poder reformar, se va a poder ampliar y va a poder tener esas utilidades. Yo desde aquí quiero agradecer a la Diputación de Soria el poder facilitar que esta instalación sea utilizada por el conjunto de los castellanos y leoneses. Y también el compromiso nuestro es compartir estos gastos, las obras y también el mantenimiento que, sin duda, pues beneficia también a la Diputación de Soria que lo agradece a sus arcas. En segundo lugar, el dato que usted pide para la adaptación de autobuses de Soria y también con la salvedad anterior, que esto que informamos hoy son las cantidades correspondientes a los fondos europeos de la nueva generación sin perjuicio de las aportaciones que pueda corresponderse de otro tipo de presupuestos. Pero en el caso concreto de la Diputación de Soria son 2,66 millones de euros. 2,666.000 euros las cantidades que están asignadas para la estación de autobuses de Soria dentro de este importe total de 9,4 millones de euros que hemos informado hoy. Sonia, mire, yo estuve ciertamente en Ambrona, pero no recientemente. fue ya hace unos meses después he estado en San Juan, he estado en el Museo Numantino en distintas ocasiones, he estado en Tiermes, es decir, he pasado por todos los yacimientos en repetidas ocasiones, por todos esos yacimientos que son estatales y que nosotros tenemos la gestión. Yo he manifestado públicamente y he dicho en repetidas ocasiones que, claro, que esos yacimientos nos plantean muchos problemas. Si usted alquila un piso y revientan las cañerías, usted no puede arreglar las cañerías, eso le corresponde a su propietario. Y nosotros estamos en esa situación en Ambrona. Es decir, hay fallos estructurales. El edificio, por hablar de Ambrona, que es por el que usted me ha preguntado, pero podemos extender la respuesta y pormenorizar. Hay muchos fallos estructurales. Es un edificio que no está cimentado. Es un edificio que no está cimentado en un terreno tan pantanoso como aquel, pues evidentemente tiene fisuras y va a seguir teniendo fisuras. Y no tiene luz. Una de las visitas que hice que era un día de invierno muy oscuro, cuando entré en el despacho de los arqueólogos e intenté tomar notas en un cuaderno, no veía. No veía. Y lo anoto así. Lo anoto así en el cuaderno. Y esa es una situación verdaderamente... No hay servicio. La vigilante que hay allí tiene un centro que se llama un servicio químico. Es tremendo, ¿no? Tremendo. Esa es una situación heredada. Y esta es la situación. Y lo que hay que hacer con esa situación es solucionarla. Y nosotros estamos en una relación muy amistosa. Esto de muy amistosa lo subrayo. con el Ministerio de Cultura. El director general de Patrimonio la semana pasada tuvo una reunión en el Ministerio y dentro de muy poco, dentro de muy poco, vamos a tener una reunión con los expertos del Ministerio en Soria. Y nuestro planteamiento es este, que se nos transfiera la titularidad de esos yacimientos y acometer una revisión integral. Porque todos, todos los yacimientos están en una situación preocupante. La dambrona que usted subraya es una situación indebida e siquiera hasta indecorosa. Pero a mí la que más me preocupa es la de San Juan de Duero. Es la que más me preocupa. Porque yo creo que ahí se está en la dambrona el yacimiento no está sufriendo. Pero yo creo que San Juan de Duero sí está sufriendo. Bueno, lo que le puedo decir y no le puedo decir más por razones evidentes, ¿no? Pero si usted tiene interés hable con el director general de Patrimonio y es inminente esa reunión que vamos a tener en Soria. Y él le podrá decir cosas que yo no le puedo decir en este momento. Espero que me entienda. Gracias. Pues vamos a continuar entonces con la cuarta intervención que nos llega desde Zamora. Allí tenemos a Carlos Gil de La Opinión. Cuando quieras, Carlos, ¿puedes hacer tus preguntas? Buenos días, señores consejeros. Sería más bien, yo creo, para el señor Carriado sobre la paralización de las obras del Museo de Semana Santa. No sé cuáles son las causas reales y qué va a hacer la Junta para que prosigan los trabajos y si están dispuestos a asumir un sobrecoste como al parecer pide la empresa. Y una pregunta muy breve, me ha sorprendido un poco lo de la casa de Soria en Madrid como casa regional. Ahí también hay una estupenda casa de Zamora. No sé si le han puesto la misma propuesta. En el caso concreto de la casa de Soria es una casa de titularidad pública, en este caso la Diputación Provincial. Si, lógicamente, hay una institución pública que también puede ofrecer estas instalaciones, pues estamos dispuestos a la colaboración que hacemos con todas las casas regionales. Con carácter general, es verdad que las casas regionales son titulares a veces de algunas instalaciones, pero la casa regional como institución es una asociación y pueden serlo por la vía del alquiler o por la vía de titularidad. Si fuera de carácter público, por supuesto que estamos dispuestos a, si hay alguna oferta en ese sentido, avanzar. Yo por eso agradecía la oferta de la Diputación de Soria que tampoco es excluyente de ninguna otra. En el segundo de las cuestiones, el Museo de la Semana Santa. Pues varias cuestiones. Primero, reafirmamos nuestro compromiso con ese museo y con su realización, con su finalización. Usted me preguntaba si estaríamos dispuestos a asumir algún sobrecoste que precisara la obra o un coste adicional. Pues, por supuesto que si ese coste adicional o esa inversión adicional es precisa, la asumiríamos. Lo que ahora corresponde es que haya un proceso técnico de analizar si realmente estas incidencias que se han detectado determinan un añadido en el coste y, por tanto, una modificación del proyecto inicial. Ahora estamos en el trabajo técnico. Si usted me pregunta el compromiso de la Junta de Castilla y León es que las consecuencias técnicas de ese trabajo que pudieran suponer hipotéticamente un incremento de la inversión global serían asumidas, sí, aportaríamos las cantidades añadidas. Pero yo, hoy aquí, quiero dejar inicialmente la posición en donde está, que es en analizar si esas inversiones adicionales que solicita la empresa son precisas, si por parte de los técnicos se ven así o si hay otras alternativas a las incidencias y, por tanto, que lo analicen, que lo cuantifiquen y que se tomen las decisiones que puedan corresponder en su momento. Antes de terminar con una pregunta que se ha solicitado en la sala, vamos a dar paso a una repregunta de Carlos Domínguez de Ileón. Carlos. Sí, sí, sí. Sí, muy brevemente. Bueno, quería, no quisiera que terminara la rueda de prensa sin que dejar constancia de que en la formulación de mi pregunta para nada iba ninguna opinión personal ni tampoco una crítica al trabajo de los funcionarios públicos de la Junta de Castilla y León, como parece que se pudo haber entendido y dicho esto, bueno, querría reformular un poco la pregunta en unos términos quizá más sencillos de contestar, planteándole al consejero de Cultura si él personalmente cree que el patrimonio, por poner un ejemplo, el patrimonio de Castilla y León estaría en mejores condiciones, estaría mejor gestionado, estaría mejor defendido si no se gestionara desde la consejería de una comunidad autónoma de Castilla y León, sino desde el Ministerio de Cultura. Ese es un poco el planteamiento de mi pregunta que no pretendía presuponer ni defender ningún otro argumento, simplemente saber si él considera que estaría en mejores manos si se gestionara unitariamente para toda España desde el Ministerio de Cultura. Gracias. Carlos, muchas gracias. No, yo no entendía así el planteamiento de su pregunta, no lo entendía así. Lo que pasa es que quise aclararlo, su pregunta, yo creo que llevaba implícita que yo hiciese esa aclaración, pero no entendí en absoluto, ni creo que nadie haya entendido, que usted pusiese en cuarentena, en duda, el trabajo de los funcionarios. Si el patrimonio de Castilla y León estaría mejor gestionado desde el Ministerio de Cultura, mire, ahora mismo no, ahora mismo no. Ese Ministerio de Cultura, el ministerio que existe actualmente, el ministerio que existe actualmente, tiene un conocimiento mucho más imperfecto y mucho más limitado de hambrona, de numancia, de tiermes, de las médulas del que tenemos nosotros. O sea, en este momento lo gestionamos mejor nosotros. Si el Ministerio de Cultura tuviese una reestructuración, pues a lo mejor opinaba lo contrario, pero primero se tiene que producir eso, la reestructuración del Ministerio de Cultura. Hoy día, el Ministerio de Cultura, como está concebido, inevitablemente, tiene una opinión y un conocimiento, una opinión menos fundamentada y un conocimiento menos exhaustivo que el nuestro. Ahora, la señora. La pregunta es para el consejero que me gustaría saber cómo se va a gestionar el Instituto de la Lengua, porque en la anterior legislatura se produjo su salida, se acordó que iba a haber un consejo asesor y no un director. No sabemos lo que hay ahora, tampoco hay gerente, se empezó una selección, porque se hizo una convocatoria para buscar un gerente, transcurrido el tiempo para encontrar ese gerente, se vuelve a convocar el concurso sin declarar de cierto la anterior y actualmente no hay director, no hay gerente, no hay consejo asesor, ¿quién gobierna eso? Vamos a ver, usted sabe que del Instituto de la Lengua yo tengo muchas limitaciones para intervenir por una serie de incompatibilidades, a que en buena medida estas preguntas se las debe usted trasladar a la viceconsejera, doña Mar Sancho, pero, dicho esto, a mí me parece que Mar Sancho está haciendo una gestión estupenda, el Instituto está bien ordenado, tiene una comisión ejecutiva, tiene una comisión ejecutiva y está ya en pleno funcionamiento, yo sí me he ocupado, eso se lo puedo decir porque usted sabe que es una de mis líneas de trabajo, no en el Instituto, en mi planteamiento científico y en mi planteamiento académico de los orígenes del español, yo he restablecido todos los equipos de trabajo y en muy poco está ya en imprenta, está maquetado, sacamos una edición nueva de la Noticia de Quesos que sabe usted que es un texto fundamental, es del año 975, está al dorso de un pergamino Noticia de Quesos que frater semeno espisis y labore frates en hilo bacelare de circa de San Vicente, ahí tiene usted la estructura del romance, sujeto, verbo y predicado, y esto está fechado inequívocamente en el 975, es un documento que fue estudiado por Menéndez Pidal y nosotros en la edición que sacamos ahora aportamos lecturas nuevas, porque yo tenía unas posibilidades en el instituto y ahora tenemos otras en la consejería y hemos podido hacer lecturas nuevas y lecturas muy interesantes, el documento tiene dos columnas, la primera está bastante bien conservada, pero la segunda se la aplicaron reactivos químicos como pasó con el Puma del Cid y la verdad cuesta mucho trabajo y cuesta mucho trabajo, hemos hecho una lectura importante, también hemos acabado el cartulario de San Pedro de Montes, que es un cartulario lo ha dirigido doña Gregoria Cabero, es un equipo amplio, es un equipo amplio y esa edición también está acabada y está ya, en este momento está maquetándose. Está casi acabado el fuero de Peña Fiel del profesor Martínez Chorente y tenemos un cartulario que hay una primera edición que le estamos corrigiendo, le estamos revisando ahora, yo estuve trabajando en ella hace un mes, se la he devuelto a los editores del cartulario de Froncea, que es un cartulario inédito y eso, poder anunciar a estas alturas de la vida un cartulario completamente inédito, eso es verdaderamente extraordinario y antes del verano yo creo que lo tendremos, hay otros trabajos en marcha, el del fuero de Andaluz, vamos, prueba de que el instituto está funcionando que al final es lo que les interesa a los ciudadanos y lo que me interesa a mí. Del 8 al 10 de mayo vamos a celebrar en Burgos la reunión de la Comisión Ejecutiva de Asales, de la Asociación de Academias de la Lengua Española, que luego también se va a reunir en Salamanca, que ahí hay una especie de disputa que yo creo que no existe, no tiene sentido, es decir, Burgos puede tener un centro estupendo de orígenes del español y Salamanca puede ser como es la capital de la enseñanza del español y la Comisión de Asales también va a ir a Salamanca, también va a ir al CIL y también se va a reunir ahí. Yo creo que el instituto atravesó una etapa muy complicada y para mí muy desagradable, no tengo por qué ocultarlo, no tengo por qué ocultarlo, pero la viceconsejera ya ha ordenado completamente la vida del instituto y yo me he ocupado de lo que tenía y podía y quería ocuparme, que es del trabajo sobre los orígenes y eso está perfectamente orientado. De acuerdo, pues hemos terminado entonces, gracias. Muchísimas gracias a todos ustedes.